En el marco del Día Nacional de Protección Civil y con la finalidad de crear conciencia entre la planta trabajadora y con ello evitar riesgos de emergencia, el Ayuntamiento de Comundú que preside la alcaldesa Eliana Talamantes llevaron a cabo simulacro de incendio en las instalaciones de Palacio Municipal, en donde se realizó una evacuación del lugar y la verificación de las instalaciones. Ahí el titular de Protección Civil Municipal, Fernando Avilés, habló de los objetivos principales de realizar simulacros contra terremotos e incendios. Un simulacro es una representación de acciones de protección civil y respuesta a la emergencia previamente planeadas y montadas en un escenario específico diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgo. Los objetivos son informar a la población y a la ciudadanía, difundir la cultura de la protección civil, mejorar la capacidad de respuesta a la emergencia y desastres, evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales, diseñar rutas de evacuación y examinar qué tan seguro es el inmueble y sus alrededores. Con la presencia de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y personal de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo el simulacro de forma efectiva permitiendo a los trabajadores conocer más sobre el actuar durante una emergencia.